Ecuatorianos, ¿cómo están? Los saluda Arturo Félix Wong, el nuevo Ministro de Gobierno. Orgulloso de estar aquí trabajando para ustedes. Quiero contarles que hoy es un día triste para el Vídeo de Ecuador. Es un día triste para todos aquellos que han estado acostumbrados a hacer lo que se les daba la gana con nuestro país. Pensando que no iba a haber consecuencias, o que no iba a haber quien los pare. Y que usando las artimañas, creían que iban a estar por encima de la ley. Todos hemos sido testigos de los alcances de los políticos del Vídeo de Ecuador. Cuando retiraron las firmas para los tres juicios políticos de la administración pasada. Yo les pregunto, ¿con qué fin? ¿Se pusieron de acuerdo para no tener obstáculos? ¿Se pusieron de acuerdo para venir por los ministros del gobierno del presidente Novoa? ¿O es todo un show en contexto electoral? ¿La justicia y la fiscalización por la que tanto claman, para cuándo queda? ¿Sólo para cuando les conviene? Eso no puede seguir así. Hoy gana una acción de protección presentada por la Asamblea y fines al arcón. ¿Qué hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos? Los ecuatorianos están cansados de que les vean la cara. Y aquí quiero agradecer formalmente la valentía de nuestra Asamblea. Esto no es cuestión de venganza. Es cuestión de hacer respetar los procesos, señores. Que se cumpla el rol fiscalizador, pero que no sea conveniencia de los viejos políticos. Estaban acostumbrados a ser intocables. Escribieron la historia del Ecuador acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Pero nunca pensaron en los ecuatorianos. Hoy se encontraron con una generación que está cansada de esto. Se encontraron con una generación que vino a poner un pare, por más incómodo que esto sea. Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador. Sigan. Sigan traicionando a los ecuatorianos. Para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos. Y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla, que no pata, que no se esconde. Y lo más importante, que no se escapa. Estamos aquí para enterrar las prácticas y asegurarnos que no tengan cabida en este nuevo país. Ecuatorianos, sigan confiando en la gestión de este gobierno. Sigan confiando en nuestro presidente Daniel Novoa. Juntos vamos a poder hacer todos los cambios que tanto el país necesita. Les mando un gran abrazo y gracias por confiar en nosotros.